Los vecinos han mostrado de nuevo su oposición al proyecto en una asamblea a la que han acudido cientos de ellos. El alcalde asegura que si paraliza las obras, tendría que devolver los 185.000 euros que recibió de subvención para reformar el lavadero. Ha pedido en Diputación, que es quien reparte esos fondos comunitarios, que le deje modificar el proyecto, pero a tres meses de que acabe el año le han dicho que ya no es posible y la modificación tiene que aprobarla necesariamente en la institución provincial. Los vecinos piden que se ejecute el proyecto que les ha hecho otro arquitecto, en el que el lavadero se hace accesible con un elevador para los discapacitados, pero se elimina la rampa del actual, que es lo que ha obligado a elevar el suelo e inutilizar las pilas. La normativa europea exige que tiene que haber una accesibilidad para las personas discapacitadas, perfecto, pero es que hay mil formas de hacer ese acceso, mil formas que se puede hacer para que las personas discapacitadas puedan visitar el lavadero y no alterar la función que ha tenido nunca. La Diputación recuerda que el proyecto se aprobó en un pleno municipal en 2011 y que el Ayuntamiento nunca ha mostrado su disconformidad hasta ahora, cuando ya no queda tiempo para modificarlo, porque es un proceso que lleva muchos trámites. La solución pasaría por terminar las obras del actual y con los presupuestos del año que viene deshacer lo hecho para atender a lo que piden los vecinos.